Hola, soy Milagros López, tengo 12 años y voy a Teletón hace 7 años. Antes de irme a la escuela, veo un poquito de televisión y después preparo mis cosas para la escuela. En mi mochila cargo mi cartuchera y mis libros y mis cuadernos. Repetemos, leamos y valoremos el esfuerzo hecho. Milagros es una niña que se incorporó a la institución educativa en el presente año lectivo. Ella está cursando el cuarto grado. Nosotros notamos que ella es una niña que se integró completamente al grupo de compañeros, inclusive a los alumnos de la institución. El que me haya dicho que mi hija no iba a caminar, para nosotros un tsunami lo que sería. Porque no pensamos que alguna vez nos iba a ocurrir tal cosa. Antes que se haga todas las remodelaciones, nosotros ya nos fuimos a conocer lo que era el edificio viejo, por decir así. Nosotros cuando vinimos a Teletón, la expectativa que teníamos era muy remota, principalmente porque no sabíamos a qué atenernos. Y pasaron muchas cosas durante estos 7, 8 años que estamos, muchas cosas, vimos muchos procesos. Pero lo que nunca nos imaginamos fue que a través de los logros que tuviera Milagros, en lo físico, en lo emocional, iba a afectar tanto también a nuestra familia porque logramos que seamos mucho más unidos. Son 7 años de continuadamente rehabilitación. Cuando voy a Teletón, hago Fisio y Hidro, al terminal Hidro, dentro de Fisio con Alicia. Fisio con Alicia, fue la que me hace creer en todo el mundo. Verle a tu niña que apenas, apenas podía sentarse o no se sentaba y ahora se está volviendo una señorita. Mucho más independiente de lo que nosotros podíamos imaginar. Mili todos los días nos enseña cosas, porque ella a pesar de su discapacidad, ella nunca me dijo, mamá, ¿por qué en mí? ¿O por qué yo no puedo? Ella no despierta sin una sonrisa. Ella es nuestro... ¿Qué palabra, qué? Nuestro motor de vida en la familia. Nosotros como familia estamos alcanzando nuestra meta. Todo lo que nos propusimos desde que nos casamos, desde que empezaron a nacer nuestros hijos, de a poquito nos vamos logrando. Con paciencia y dedicación nos vamos alcanzando las metas que nos propusimos. Pues como le digo yo a ella, en sus 15 años no voy a bailar vals, sino voy a bailar rock and roll con ella. Amo cantar, bailar y actuar y espero que yo lo pueda lograr esto, lo que a mí me encanta. ¡Gracias!